Muy malo, pero bueno, para mí fue un error. Y por eso, normal, normal que te parezca un error igual. Es la gracia. No, 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 chiquitito. Pero a mí fue lo que... Fue lo que viene siendo lo que está de aquí mismo. Muchas gracias. Bueno, un gracia así loco y te sale bien. Ay, que... ¡Qué hijo de puta! Y morí por el lag, boludo. No, no, todo lo que perdí, boludo. Encima estaba perdidísimo. No encuentro ni en pedo todo eso, pero lo tengo que intentar. Ay, Dios. Bien, estoy en un laberinto. Tengo poco tiempo para encontrar mis cosas. Y ahora no tengo ni idea para dónde ir. Y si me pierdo, no voy a saber cómo salir. Tenés poco tiempo para encontrar una... ¿Sabes dónde está la entrada de la mina? No. ¿Ah? ¿Sabes dónde está la entrada de la mina? Sí, sí, ya estoy dentro. Estoy buscando mis cosas. O sea, yo creo que te recomiendo que hagas un hueco. No, 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 para, 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 para. Y están... ¡Qué hijo de puta! El enanito que me mató tiene mis cosas. Y me está matando con mis cosas. Tengo... ¡Qué pedazo, hijo de puta, boludo, el enanito esto! No, 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 me sigue. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. ¡Basta! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! Y viene el papá también. Voy a morir. ¡No, no, chiquitito, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¡Qué bien! No soy Tony West ni nada a buscar mis cosas. ¡Qué pedazo, hijo de puta! ¡Murió! Mira los enanos ahora. Están todas mis cosas ahí. Está escribiendo ahí en el libro. Si encontré... Tengo poco tiempo para encontrarlas de vuelta. Si las encontré, las puedo volver a encontrar, pero lo que pasa es que no sé para dónde me fui Chere, también te he prestado tu balde de agua, no sé, no sé ¿Cómo sabe que tengo un balde de agua? ¿Qué me importa? Es verdad, me rodea el activo el otro Está buscando justamente ese No me deja en paz el chiquitito de mierda este Dejame en paz, la puta que te parió, dejame de perseguir, cuánto más me vas a perseguir, un ladito de mierda No, sigue perseguirme, te podreo, no sé para dónde estoy Todavía viene ¡Claro! Recuerden de nadie le dan a nuestro ¡Ah, le puedo darle a los diferentes flores a esas rojas! Es de un nuevo momento, Barber ¡Incontré miedo! ¡Dale, vení, Danito! ¡Dale, dale, dale! Te tengo que hacerle a 1314 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hijo de puta! Tengo que encontrar mis cosas urgentes, por dios ¿Cuánto tardan en desaparecer? Cinco minutos No, es muy poco tiempo No, no puede ser, me perdí ¿Cómo lo odio al enanito ese? Este es uno más C'estis un día Si, si, sí Si, si, sí Vamos Caño Peó